Tiembla Felipe Calderón Hinojosa y es que capturan, detienen a secuaz de su mano derecha, el señor Genaro García Luna. Me imagino que es el peor inicio de Felipe Calderón porque la detención no se da en México, sino se da, ¿dónde? Pues en España y ¿dónde anda escondido el señor Gélipe? Pues en España. Comunicado de la Fiscalía General de la República 00124, el primer comunicado fresquecito 2024. La Fiscalía General de la República, con la ayuda eficiente inmediata de la Policía Nacional de España, logró en la Ciudad de Madrid la aprehensión con fines de extradición de Jonathan W. ¿Quién es Jonathan W? Jonathan Weinberg, Alexis Jonathan Weinberg. Pinto, quien ha sido acusado por el Ministerio Público de la Federación de ser uno de los principales cómplices de Genaro G. En los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. Una vez más, la Fiscalía ha obtenido la ficha roja de Interpol. Y mediante la participación oportuna de las autoridades de este país, a través del Interpol España Nacional, el pasado 31 se obtuvo la aprehensión de este individuo, quien se había dado a la fuga. Eso es lo importante de este momento. Y para quienes no recuerdan quién es este señor Jonathan, yo di a conocer el refugio dorado del señor Genaro García Luna en Miami. A través de esta exclusiva, en el 2019, ya hace muchísimos años, vi con García Luna en Miami. ¿Y qué relación tiene este señor Weinberg? Pues esta mansión, esta mansión de refugio del señor Genaro García Luna, estaba a nombre de su secuaz, el señor Alexis Weinberg, Alexis Jonathan Weinberg. Por eso es importante, pues las investigaciones periodísticas en su momento parecían que no tenían relevancia a esto. Esto di a conocer una mansión espectralaria y un lujoso penthouse de dos pisos frente al mar El Retiro. Y en cooperación con la periodista Penile Ramírez, ella tenía los nombres de estos señores y sabían mucho mejor que yo quiénes o qué hacían. Y aquí está, esa es la mansión que les di a conocer, esta, y los dueños son estos personajes que pues ahora están en problemas. Aquí está, vean, uno de los socios, cómplices, secuaces, Nathan Wensier y el otro señor Jonathan Alexis Weinberg. Y este otro señor Jonathan Alexis Weinberg es el que le pusieron, le tendieron el guante en España y Felipillo ha de estar temblando. Aquí se ve las relaciones de complicidad, las empresas y esta, esta, esta es la mansión 2074. Esta es la mansión que yo vi a conocer en su momento por primera vez. Y pues quién era su habitante, Genaro García Luna. En una red de empresas ocultaron su nombre. Jonathan Alexis Winter, Winberg, perdón, el lavador, el prestanombres de Genaro García Luna. ¿Qué estará pensando Margarinflas? ¿Estará en España Margarinflas? ¿Qué estará pensando todos los panistas? Cinco meses, a cinco meses de las elecciones, y le tienden el guante a un cómplice de Genaro García Luna en España. Aquí lo trascendente, creo yo, es que lo atraparon en España. ¿Y quién está en España? Repito, ¿quién está en España? A ver si alguien me dice, no, pues está Peña Nieto. No, Peña Nieto ya anda de vacaciones en la República Dominicana. ¿Quién se está escondiendo en España? Bueno, pues nada más y nada menos que Felipe Calderón Hinojosa, pues no sería muy raro que salga de España inmediatamente. Probablemente, aquí es una especulación, probablemente ya salió, ya está fugado de España el otrora presidente Felipe Calderón Hinojosa. Ahora, vaya, vaya, malas noticias para el PRIAN. Yo creo que con esta noticia bajan otros cinco puntos y la señora X, pues va a caer. Pero bueno, es relevante si caen mal puntos, es irrelevante. Lo importante es que cae el cómplice secuaz de Genaro García Luna. Aquí, en tiempos de gloria, en fiestados, García Luna, los Weinberg y todos sus socios celebraban. Genaro García Luna, para finalizar, declarado culpable por nada más y nada menos colaborar, conspirar junto al cartel de Sinaloa, el cartel de Echapo. Genaro García Luna, seis años completitos, mano derecha de Felipe Calderón. La pregunta es, para finalizar, inepto, Felipe Calderón, que no supo nada, o cómplice. Déjame tu comentario aquí. Y para finalizar, importantísimo, clic en suscripción y te recomiendo que te chutes esta entrevista que le hice a Eddie Small. Gracias y nos vemos en el próximo video.